Cuando parecía que la historia entre Selena Gomez y Justin Bieber no tendría fin, la cantante ha sido pillada con el que parece ser su nuevo amor. Se trata del DJ alemán Zed. Su nombre no es muy conocido, pero lo que comenzó como una colaboración parece haber acabado en romance. Se conocieron hace dos meses y desde entonces han pasado mucho tiempo juntos, quizás el suficiente para que la cantante se olvide de su exnovio, Justin Bieber. El romance Zedlina, como ya se les ha apodado, no es tomado en serio por todos y es que Bieber consideraba amigo al DJ. Ahora está furioso y asegura que esta nueva relación tiene como objetivo reírse de él. Pero la verdad es que no parece un montaje, pues los nuevos enamorados no se separan. En sus redes sociales vemos fotografías de sus mejores momentos, incluso en la ceremonia de los Globos de Oro. No cabe duda de que Selena está en su mejor momento, cerca de sus amistades más íntimas, entre las que ahora se incluye Jennifer Aniston y con un nuevo chico en su vida.